El entorno de Visual Basic 2005 Express nos permite ir desde la parte de diseño hasta la parte de código que maneja un formulario de una forma rápida. Basta con hacer clic en la solapa de código para que podamos ver el código asociado a un formulario o a un control. Además, si hacemos clic en el control de desplegado, podemos situarnos en el control que deseemos y en el evento, método o atributo que deseamos manejar. ¡Gracias!